No, 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 ni de pedo me salgo de mis cobijas, no, güey, qué frío. Papito, mande. Ey, ya, arriba, papá. No, 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 mani, de loco. Mi amor, ya métete a bañar, ya es hora. No, 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 no me voy a bañar a mano, mancha, está haciendo un chorro de frío. No, así me voy, ahorita a ver qué me pongo. ¿Cómo que no? Pues si ya sabes que hoy tengo cita en la clínica con el doctor Cisneros. Y qué vergüenza que el doctor tan guapo, tan bien hecho, tan cosita rica. Amá, ya. Te vea sin bañarte. Mira, yo también tengo frío, pero desde las seis de la mañana, mira, activa, ¿eh? Ay, amá, lo que hago por usted. Ándale, vámonos. Iré hasta me dormí con chamarra porque... ¿Qué pedo? Ya estoy sudando otra vez. Ay, no. ¿Por qué está caliente? ¡Amá! ¿Qué pasó? ¡Apáguele al agua caliente! Ay, mijo, ni boiler tenemos tú, loco. Como que me faltan más cobijas. Voy por más. ¿Por qué tenemos que usar ropa para dormir si nadie nos ve? ¡Ay! ¡Inde su madre! ¡Se ha solto! Amá, prende el calentón. Ay, ya sé, mijo, está haciendo un frillazo y no me traje suéter, pero es que ya prendí la calefacción, por eso ni la siento. Ay, amá, qué calor. ¡Prende el aire! ¡Ay, no, mijo! Está fuertísimo el calor, pero pues el aire acondicionado no sirve, pero te bajó el vidrio. ¿Cómo que no sirve el aire? ¿Abra las ventanas? No, tu ventana no sirve, pero de algo ha de servir esta ventana hecha aire. ¿Cómo que no sirve mi ventana, mamá? Pues entonces nada sirve. Nos vamos a asar. ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, mi pie! ¡No, no, no, no! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Ya vuelve la ambulancia, por favor! Mario, deja de estar tomando tanto café y ya toma agua, por eso te enfermas, de ahí te vas a dar algo en los riñones. Ay, mamá, con el frío no dan ganas de tomar agua. Pero mire, mire, mire. Ya me hidraté. Dios mío, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho a la humanidad para que nos mandes este calor? ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé cómo la gente puede vivir así, güey. No puedo mover en puro chorro. Pinche calor. ¡Ay! Amá, ¿qué hay de calor? Digo, de comer. Sí, mi amor, hice caldo. ¿Caldo? Hice caldo y te lo tragas, punto. Bueno. Amá, ¿qué hizo de comer? Sí, mi amor, hice atún. Pero la ensalada de atún es fría, mamá. ¡Ay! Mire, mano, siaga. Ahí tiene pozole congelado de la Navidad. Bueno, ahorita descongelo el pozole de la Navidad. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Cuando hace calor, uno suda más. Y puedo bajar de peso lo que no he bajado hasta julio. Eso es lo que no te sabías. Me está pesadísimo este ejercicio, ¿verdad? ¡Tú te oyen helado a la taza! ¡Qué calor! Tengo las nalgas todas sudadas. Me estoy resbalando. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Creo que ya voy a poder dormir por fin con este calor. ¿Es neta? Bueno, chuladas, espero que les haya gustado muchísimo este video y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, coméntame aquí abajo, ¿qué prefieres tú? ¿El frío o el calor y por qué? La verdad, yo prefiero mil veces el frío porque el frío te lo puedes tapar y el calor no te lo quitas con nada. Entonces, esa es mi opinión. Así que comenta en la parte de aquí abajo, ¿qué prefieres tú? Y no olvides que yo mando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones y me manden un screenshot por un mensaje privado a mi Instagram, que es este que te va a aparecer por aquí. Así que hazlo, mándamelo y voy a mandar los saluditos de esta semana. Saludos para Marisol Tejada. Saludos para Flor Díaz. Saludotes para la diversión de Karen. Y por último, pero no menos importante, para Miri Rodríguez. Muchísimas gracias por ver este video y no olvides comentar. Yo soy Mori Vilar y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.